Gracias por ver el video. Gracias. 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 A continuación, la Patrulla Acrobática de Paraguayismo del Ejército del Aire y del Espacio incorpora la bandera de España para su posteriorizado. Gracias. 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 Buenos días. Soy el capitán José Luis Lomas, jefe de la Patrulla Acrobática del Paraguayismo del Ejército del Aire y del Espacio, más conocida nacional e internacionalmente como PAPEA. En algunos momentos acabamos de autorizar el lanzamiento de dos paraguayistas. Nuestra sede se encuentra ubicada en la base de la alcantarilla, en Murcia. Gracias. Es un gran honor para nosotros estar hoy aquí en esta emblemática plaza de España para participar por primera vez en el tradicional y solemne acto de izado de bandera en el marco de las fiestas patronales de Torrejón de Ardoz en honor a la Virgen del Rosario. La exhibición paraquedista que van a presenciar se está efectuando desde un avión C-12 Bravo del 721 Escuadrón que está ubicado también en la base aérea de alcantarilla. Como pueden observar, ha consistido en una pasada que se ha efectuado a mil metros de altura en la que han saltado dos de nuestros paraguayistas más espectros. Previamente, como habrá podido observar también, hemos lanzado un dergómetro o testigo de viento a una altura de mil metros que ha servido para que los paraguayistas puedan observar el viento en altura y así poder elegir el punto de salto más idóneo. La PAPEA cuenta con 44 años de historia. Fue creada en 1978 en la Escuela Militar de Paraguayismo Méndez Parada de la Base Aérea de Alcantarilla. Desde entonces, la PAPEA se encuentra entre los mejores equipos de paraguayismo del mundo y ha obtenido más de 75 trofeos en las distintas competiciones internacionales y campeonatos mundiales. En estos 44 años, hemos saltado cortando la enseña nacional por toda la geografía española y gran parte del extranjero, participando en infinidad de eventos tanto de carácter militar como civil. Los 90 componentes, hombres y mujeres que desde la creación de la PAPEA han pasado por la unidad, han rebasado colectivamente los 200.000 lanzamientos. Cada miembro de la patrulla efectúa una media de unos 500 saltos anuales, habiendo superado algunos de sus miembros los 10.000 en total. En la actualidad, la dotación de personal paraguayista de la PAPEA es de 18 hombres y una mujer. El personal es seleccionado entre las dos unidades que la vieron crecer, el IZAPAC y la Escuela Militar de Paraguayismo, ambas ubicadas en la base aérea de Alcantarilla. Los componentes de la PAPEA que están efectuando hoy este salto son el cabo primero, José Vicente Martínez Cano, que hace de guía. Entró la PAPEA en 2002 y cuenta con un bagaje de más de 8.000 lanzamientos paraguayistas. El soldado Óscar García García es a quien le ha correspondido el honor de portar la bandera de España, de 24 metros cuadrados y 15 kilos de pesos. Entró la PAPEA en 2016 y acumula 4.000 lanzamientos de experiencia. En el IZAP están efectuando los últimos tráficos, haciendo las últimas comprobaciones del viento para decidir la zona de entrada para acerrizar en esta plaza de España. La PAPEA ha recorrido nuestro país y gran parte del mundo cumpliendo su misión principal, representar al ejército del aire y del espacio vía España en cuantas exhibiciones y competiciones paraguayistas sean ordenadas por el mazo. Y la PAPEA ha recorrido nuestro país y planificaciones angustiña para acerrizar en este país. Y la PAPEA ha recorrido nuestro país y gran parte del lugar estábamos su misión principal. Y la PAPEA ha recorrido nuestro país con el primer marzo. ¡Aplausos! 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 Gracias. Gracias. ¡Soldados de la Marina, defienden armas! ¡Soldados, viva España! ¡Viva! 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 Gracias. 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 A continuación, el excelentísimo señor general y el excelentísimo señor alcalde colocarán una corona de laurel en homenaje a los caídos. Gracias. Que el señor de la vida y la esperanza, fuente de salvación y paz eterna, les otorgue la vida que no acaba en feliz recompensa por su entrega. Y así sea. Gracias. 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 A continuación, el jefe de línea trasladará la fuerza al punto de inicio del despide. A continuación, el jefe de línea trasladará la fuerza al punto de inicio del despide. A continuación, el jefe de línea trasladará la fuerza al punto de inicio del despide. A continuación, el jefe de línea trasladará la fuerza al punto de inicio del despide. A continuación, el jefe de línea trasladará la fuerza al punto de inicio del despide. A continuación, el jefe de línea trasladará la fuerza al punto de inicio del despide. A continuación, el jefe de línea trasladará la fuerza al punto de inicio del despide. A continuación, el jefe de línea trasladará la fuerza al punto inicio del despide. Unidad de música del mando aéreo general del ejército del aire y del espacio. A continuación, el jefe de línea trasladará la fuerza al punto de inicio del despide. A continuación, el jefe de línea trasladará la fuerza al punto inicio del despide. A continuación, el jefe de línea trasladará la fuerza al punto inicio del despide. A continuación, el jefe de línea trasladará la fuerza al punto inicio del despide. Unidad motorizada de la Policía Nacional. Unidad motorizada de la Guardia Civil. 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 ¡Gracias! Unidad motorizada de la policía local 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 unidad motorizada de la Unidad Militar Emergencia vehículos de recreación histórica de la Unidad Militar Emergencia 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 de la Unidad Militar Emergencia